Bienvenidos camaradas, este es el último aviso. El paquete de Trifecta, uno de los mejores paquetes del juego, se irá pronto. Cochilas de 7 espacios de una libra, armas de fuego secundarias compactas de alta capacidad, sin contar el revuelve claro, y armas de fuego principales compactas. Lo único del paquete que no es realmente especial son las armas cuerpo a cuerpo. De igual manera, fuertemente recomiendo echarle un vistazo y conseguir lo que necesites, porque se va en menos de una semana. Que es todo camaradas, buena suerte.